Ay que cosas tiene mi suegra Como si eso fuera un delito Dice que su hija quiere verla Con un rubio de ojos bonitos Por algo será que a ella Me gusta este negrito Por algo será que a ella Me gusta este negrito Por algo será Por algo será Por algo será Por algo será Será porque nos queremos Y nuestro amor es bonito Por algo será Por algo será Que pronto va a ser abuela De un muchacho morenito Por algo será Por algo será Por algo será Por algo Por algo Por algo Por algo será Por algo será Por algo será Por algo será Ahora suegre estese tranquila Que los negros también valemos Para que se da mala vida Si nuestro amor es verdadero Deje de portarse grosera Y resérveme un cariñito Que a la nena usted no quiera Pertenece a este negrito Pertenece a este negrito Comprenda que usted es mi suegra A pesar de lo que ha dicho Comprenda que usted es mi suegra A pesar de lo que ha dicho Por algo será 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 Por algo Por algo Por algo Por algo será Por algo será Por algo será Por algo Por algo Por algo Por algo Por algo ¡Gracias!